Este conjunto de termómetros se les conoce como cicrómetro. Además de calcular entonces la humedad relativa, también podemos calcular el punto de rocío. El punto de rocío es la temperatura que necesita tener el aire en el momento del cálculo para que haya precipitación. Es decir, para que la humedad relativa en él llegue cerca del 100%. Esa es la saturación total y por lo tanto esa es la lluvia. El vapor de agua se manifiesta en las nubes y entonces cuando esas nubes se saturan, pues hay lluvia. Ya sea pequeña o grande. Es la intensidad, que ya sería el grosor de las gotas de lluvia. Y la humedad depende tanto de la temperatura como de... Más bien, la precipitación depende de la humedad como de la temperatura. No, no necesariamente porque podemos tener lluvia a 30 grados celsius o tener lluvia a 10 grados celsius. Entonces depende de la humedad. O tener lluvia, bueno, ya no sería lluvia. Si hay precipitación a 0 grados celsius es nieve. Ya no es lluvia, es nieve. Pero bueno, en ambos casos es precipitación. Entonces, con la pura humedad ya se sabe si va a llover. No, porque puede ser el caso como hoy en la mañana, que hay una humedad alta del 80%, pero no teníamos lluvia. Ah, ok. Entonces solo es saber cuáles son las condiciones para que pudiera haber lluvia, pero no necesariamente la va a haber. Exactamente. Además, esto es una medición de superficie, ¿no? Conforme ascendemos hacia el exterior, pues estas condiciones cambian. Entonces, aquí yo puedo registrar u observar 80% de humedad, pero en niveles superiores esa humedad puede estar cerca del 100%. Y entonces, en niveles superiores sí haber ya alguna precipitación, aunque no llegue a superficie, porque nuevamente esas gotas se evaporan. Entonces, solo hay precipitación. Bueno, no sería estrictamente precipitación, sino solo hay un ciclo ahí, ¿no? De condensación y evaporación en la nube. Un ciclo ahí. ¿Me estás bien? ¿Me estás bien? ¿Me estás bien? ¡Me estás bien! ¡Me estás bien!